¿Qué es INVÍAS? Ni idea. INVÍAS, INVÍAS. No tengo idea. No, no lo sé. La verdad, nunca lo había escuchado. No se me viene a la mente. ¿Qué es INVÍAS? ¿Qué es INVÍAS? No sé. Algo de envío. No vías o algo así. Puede ser seguro, puede ser... ¿Como algo de salud? INVÍAS no sé. No, no sé. ¿Qué es INVÍAS? ¿In qué? INVÍAS. Ni idea, tú sabes. Me suena como a inviable. ¿Y lo de Transmilenio? Se relaciona con el IDU. ¿Qué es INVÍAS? Es algo que está relacionado con las vías. Sí, también. ¿Me explicas? Ese es el Instituto Nacional de Vías. Son los que manejan toda la parte de infraestructura de vías del país. Que se roban todos los impuestos de los vehículos. Pero no hay buenas carreteras en Colombia. Que no hay vías, sin vías. En Colombia están muy abandonadas las vías, hay mucha pobreza. Bueno, pues que nos arreglen el país, ¿no? Porque estamos muy mal. Mal es mal. Eso se relaciona con todo lo que tenemos de Villavicencio. ¡Ay, que se componga esto, Dios mío! Estamos en la olla, mano. Burla virtual. Pregunta del día. ¿Sabe usted qué es INVÍAS? A. Instituto que en Colombia más bien debería llamarse Sin Vías. B. Entidad del Estado que, al igual que los gatos, tapa sus embarradas con tierra. C. Instituto que no ayuda en una crisis que hasta el mismo presidente pasa por alto. D. Todas las anteriores. Resultados al final de la emisión. Burla virtual. Resultados. Burla virtual. A la pregunta del día. ¿Sabe usted qué es INVÍAS? El ciento por ciento no contestó, porque al igual que en los derrumbes en carretera, INVÍAS les sacó la piedra. Burla virtual.